¡Aplausos! ¡Un video! ¡Muy bien, buen día! Digo vas lo que te metes en la foto En el nuevo spreads con Gabriel ¡Muy bien! ¡'shugh! la buena buena buena, campeón eso vaya, como decir que hoy es la carrera muy bien, gracias a Dios, se dieron las cosas la verdad me sentí muy bien podemos descontar el tiempo que necesitamos para ganar esta vuelta enhorabuena un saludito para la gente de su pueblo agradecerle a todo mi pueblo su futuro, su triunfo es para todo el Carmen de Ural para toda Antioquia y para todo el equipo un gran agradecimiento por todo esto que se pudo hacer gracias a Dios también fue que pudimos triunfar y aquí se están dando las cosas con la vuelta vaya, muchas gracias por amantar a todos en la vuelta por ver